Bueno, hay que hablar también de Sebastián Córdoba, que se ha hablado también muchísimo a lo largo de estos días. Habrá que ver si ya se hace 100% oficial el pase de Córdoba a los Tigres del Piojo Herrera. Así, con esa sonrisa, podría ser nuevo jugador de Tigres. Ahora, de acuerdo a nuestros compañeros de ESPN Digital, sería por una compra definitiva y sin ningún intercambio de jugadores, el pronto ex-americanista. Vamos a revisar algunos numeritos también de Sebastián Córdoba. Aquí el desempeño de él por el momento. Así lo que fue la apertura 2021 con 15 partidos, 865 minutos. Y como ven, en cuanto a su ranking, solo por goles quedó en el segundo lugar. Y bueno, sabemos que vino de un verano también importante con la selección mexicana y lo que fue su participación en los Juegos Olímpicos. Justo ahí, en esos Juegos Olímpicos, donde tanto brilló Córdoba, mucho que se habló hace unas semanas con ese posible truque entre Guadalajara y América por Córdoba. Y un el antiruque que no se dio, pero está verdaderamente cerca ya del conjunto de los Tigres. O es lo que se dice, para tener esa información de primera mano, Héctor Tello, soy en esta edición de SportsCenter. Héctor, saludos y bienvenido. ¿En qué estatus está este traspaso? Y que nos platiques también si sería una compra definitiva, si es un préstamo o cómo serían las condiciones de ese movimiento. Abrazo, Héctor. ¿Cómo estás, Adal? Buenas tardes. Abrazo de vuelta, amigos de SportsCenter. Estamos en las facultades de confirmar que Sebastián Córdoba es llano, jugador de los Tigres, está en el acuerdo total, tanto de directivas como con la parte del jugador, con su representante el día de hoy, cerraron ya también el acuerdo. Y se espera que ya el jugador reporte la próxima semana. El día martes se estará pisando suelo regiomontano para estampar la firma que lo convierta ya en jugador de los Tigres. Pero ya está cerrada las dos partes, tanto con directiva como con el jugador. Sebastián Córdoba va a jugar con los Tigres la próxima temporada, Adal. Bueno, pues entonces ya oficial, o bueno, todavía oficial, porque no lo ha comunicado así el club, pero ya lo puede confirmar nuestro compañero Héctor Tello, lo de Córdoba un hecho ya su traspaso entonces al conjunto de los Tigres. ¿Viene esto, Héctor, a petición propiamente de Miguel Herrera? ¿Recordarás hace unas semanas cuando le preguntaron sobre ese troque entre Chivas y América? Él dijo, bueno, si no se hace, avísenme. ¿Es por eso? ¿Va por ahí? ¿Es petición del técnico? Sí, es un jugador que le gusta mucho a Miguel Herrera, Adal, lo conoce perfecto. Sus mejores momentos fue con el piojo al mando y sobre todo que es un jugador que tiene más recorrido dentro del medio campo, que le puede dar más dinamismo que lo que se tenía, hay que decirlo, con Leo Fernández, que se intentó adaptar al sistema, a esta nueva ideología del piojo en Tigres, pero finalmente el jugador uruguayo no convenció. Y, bueno, ahora con Sebastián Córdoba la apuesta es que pueda encontrar ese dinamismo, que pueda servir de balones y de comunicación entre la gente que se suma al ataque. Y, bueno, pues, André Pierre Guignac esta temporada no estuvo con tantas oportunidades frente al arco y que le costó también con el tema de lesiones. Preguntarte, Héctor, yo sé que puede ser muy temprano para ello, pero cuesta trabajo en un equipo que tiene tantos futbolistas de grandes condiciones ofensivas, después de cómo viene el diente López, lo que hizo el propio Guignac, Bihón, que anda bien. Es que cuesta trabajo, Héctor, encontrarle cabida en el once titular. ¿Tienes idea por dónde le gustaría a Miguel Herrera utilizarlo? Sí, Adal, es un sinfín de variantes con lo que se puede tener con Sebastián Córdoba. De entrada, Miguel Herrera ha declarado que su idea del juego ya no será con línea de cinco al fondo, que va a poder modificar para el próximo torneo, seguramente con el 4-1-3-2, que siempre jugó en el América. Seguramente Sebastián le va a poder dar la posibilidad de jugar como una especie de interior por izquierda, o en un momento dado como un volante por fuera. Hay muchas oportunidades, incluso jugando como media punta podría colocar también a Córdoba. Le da mucha variante al medio campo de Tigres, pero si la pregunta es si lo vemos como titular, Adal, lo vemos por supuesto como titular. Perfecto, pues puntual entonces esa información, Héctor, gracias por habernoslo contado. Será nuevo futbolista ya a partir de la próxima semana con el conjunto de los Tigres, Sebastián Córdoba. Gracias Héctor, fuerte abrazo y seguimos pendientes. Gracias. 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 Gracias.